Música Y se fue. Por más que lo agarre, se me fue. En ese cambio que hace es donde patina. Oye, ¿sabes qué? Cuádranlo y hay que cambiar el cigüeñal ahorita. Cuádranlo, cuadranlo. ¿Qué tal mis brothers? Estoy en mi segundo día aquí en Tacna. Y hoy nos toca un evento de piques aquí en el autódromo. Tenemos una gran variedad de autos. Hay dos Corvettes, los que vieron ayer, que han estado picando ya con diferentes autos. Y ahora verán las tomas. Y también muchas autos JDM, europeos. Están corriendo entre ellos diferentes motores, potencias. Estamos muy bien. Así que voy a pasarles un montón de clips de los Versus. Tengo una Opro, todo lo que dure en la memoria o la batería. Y vamos a ver qué depara los Versus de piques este día. Déjenme estar si quieren ver más videos así en los comentarios. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Soy Juliano, trabajo en Usa Percar y quiero presentarles hoy día a Roy, quien ha importado este único Corvette C8. Y nos gustaría que cuente un poco, de forma real, cuál fue su experiencia importando un auto. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Roy, dueño del Corvette C8 2022. Bueno, la experiencia fue buena, ¿no? Al verlo en el carro uno se da cuenta de que no tiene valor incluso, ¿no? Es demasiado la alegría que uno siente. Bueno, agradecer a Juliano y al equipo de Usa Percar por traer este carro. Aunque hubieron unos pequeños problemas en el camino, pero se pudieron solucionar. Y todo metiéndole ganas y un poco de paciencia por esto de la pandemia. Se retrasó un poco el carro, pero acá lo tenemos, ¿no? Sano y sano. Bueno, son cosas que suceden en este mundo que a veces retrasan, ¿no? También mandar a fabricar un carro no es tan sencillo, Roy. Claro. Mira lo que nos pides. Cualquier cosa o que quieran saber cómo importar un auto que no venden en el mercado de Perú o que buscas algo para tu familia especial, seguridad, déjanos saber. Están ahí los teléfonos y hablemos de autos. Están ahí los teléfonos y hablemos de autos. Están ahí los teléfonos y hablemos de autos. No, sí, con SRS-3 jaladura. Sacción en las cuatro, todo, puto, es una bestia. Y yo no me dice que se culoteó un poco tuyo. ¿Se vio? Así es. No, no lo sentí. Tal vez. Pero de repente, ¿no? ¿Una revancha? Como tiene que ser, ¿no? Hasta las últimas. Están adelante, ¿eh? Viene a retar al Corvette, ¿sá? Viene a retar al Corvette. Acá te presento a Guido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Guido, manchego. Vamos a probar, vamos a probar. Bueno, ayer hemos estado en Arequipa y hoy día vamos a probar con la gente acá de Tacna. Aprovechad este fin de semana, Ferreros, la verdad, muy buena. Muy buena. ¿Qué es el lado? ¿Qué multiplicaciones tiene? En realidad, solo tiene el Intech. Tiene, justo ayer le puse sus bobinas APR y el APR-1. Es un RS3, ¿es el que está allá? Es un RS3. Nada, venimos de Moquegua, representando a Moquegua. De hecho, con dos compañeros más. Y de hecho, que para pasarla bien, hacer con fraternidad con toda la gente ferrera acá. Tráelo, el Íñego S8. Vamos a darle, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Qué motor tiene tu auto? Un Beams Charger. A ver, ah, Charger. Ah, con sorpresita. Sí, para después lo abrimos. Para después, ya. ¿Qué motor trae? 1400 turbo, estándar. ¿Estándar? ¿Verdad, Charger? Sí, 1.4 Charger en Mali. Ajá. No, 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 no. دة. Está solo tiene bobinas, escape, intake. Así lo más básico. Ah, Cupra. Sí, Cupra. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo está... ¿Hasta stock? ¿Tienes hecho algo? Ah, no, stock, stock. Porque soy aficionado todavía. Estoy entreno yande al mundo. Es un impresa, es un impresa, es un impresa, no, es normal no, es un impresa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Original, modificación? Original solamente hemos puesto el intercooler nada más, y todo original de fábrica. ¿Es un Beats, motor 1.2? 1.5 turbo. Genial. A ver cómo se da con Malmo. Los Audi. 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 Si el filtro estaba malo tal vez puede ayudar, pero son huevadas Me pareció que el G-86 estaba tratando de calentar las gigantas antes de salir o tratar de quemar las gigantas para salir más rápido, no sé, pero no le fue muy bien La misma, la misma, perdido el cambio Bueno, voy a ir a buscar el prelude porque pedí miedo pero no ha vuelto a la fila, así que tal vez esté en pizza, vamos a buscarlo Déjale stock Bueno, ya vamos a salir a una pequeña pausa porque es momento de mandar el S8 en la cigüeña que lo va a llevar para Trujillo Primero Lima, después de Trujillo, así que vamos a hacer eso y volvemos Ha sido realmente algo increíble ver este auto y poder manejarlo, pero ya, vamos para allá, vamos para allá ¡Suscríbete! 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 Y ya se va, sentimientos encontrados, pero... Sí, sí, sí... ¿Cuándo lo vuelves a ver? No sé, pues cuándo estará llegando miércoles, jueves, quizás... Tienes cuatro días... But ya lo extraño... Nosotros la hemos vivido todas, cuando estábamos como en tres cuartas partes de la importación, salió una noticia en Estados Unidos, era mundial, de que la fábrica en Virginia, donde hacen los Corbex, le había caído un tornado y se había arruinado toda la fábrica. Y obviamente el distribuidor nos dijo que el tornado afectaba la línea de entrega, hasta eso hemos tenido que esperar ¿no Roy? Sí, la verdad que cuando mandaste la noticia, no me la creía, pero averigué y efectivamente, todos los que habían sacado se habían quedado sin Corvette. Qué gato, pero bueno, ya está aquí, felices todos. Sí, ahora sí, ahora se va para Trujillo, a su casa, su nuevo hogar. Ya está enterando todos los papeles del auto, para dejarlo listo y que puedan transportarlo sin problemas, y nosotros nos vamos, ¿cuántas personas son un Corvette? Nah, mentira, vamos a pedir un taxi, para que se paguen los chicos que ya salgan al aeropuerto, tengo en el vuelo pronto. Yo me quedo hasta mañana, a ver qué sale, pero ha estado bastante interesante. C7, C8, de hecho no va a haber muchos videos en Latinoamérica de esto aún, así que... Mira, ahí tienes un nuevo carruaje, de Corvette a vehículo de transporte. Sí, ¿se va a ir a continuar en esta programación? Bueno, seguridad contra todo. Buena suerte. Bueno Roy, gracias por visitar tanto. Listo Hugo, trazo, espero regresar por acá, otra vez en la carrera. Por aquí, estamos viendo, el en Trujillo. Listo, nos vemos. Chao, que nos vemos. Ya estamos de vuelta y le toca a Giuliano contra un CLA 45 AMG. Le dije que si es que no patina, le gana. Perseja no, porque patinó como era esperarse, pero bueno, una buena llanta si se lo comí. Patinaste. Sí, ¿no? Sí. Patiné mucho en la salida y en la segunda también. ¿Bajarle las llantas? Sí, pero no sé si pasaste, creo que ya no. Os voy a preguntar ahora. Gracias. Gracias, se lo lleva. Sí, ya está. ¡No! ¡No, no es! No! ¡No, no es! Ya está. Niño. ¿No, vamos a necesitar? No, no. ¡No, no, no! No, está mal, está mal, no, está mal, disculpe. Perú, 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 Perú. ¿Qué tal esa? La calentada ahí antes hizo diferencia. Gracias Joaquín. Vienes con unos tics pequeñitos pero eficientes. Fulas. Perú, Perú, Chile, Perú. Primero y segundo. Primero y segundo. ¿En qué momento? ¿Corvette o Tercelea? ¿Qué tal? ¿Vos sentamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perú, Perú, Perú. Ya, dos seguidas, ya es. Ya, no, basta, ya. Hay un cambio, hay un cambio. Pero si vas a cambiar el semáforo de la mano, te vas a cortar las dos. Yo creo que empezaron con el semáforo y no podí cambiarle poco las manos. No voy a correr ahorita. Estoy corriendo con el semáforo, ¿por qué tenés semáforo? Es que eso es lo que pasa, que las reglas están mal. Porque si el hombre se quedó pegado en el semáforo, ¿qué pasa si en la chutana se quedó pegado en el semáforo? Creo que el tema fue que no le dieron algo que están los dos OK. Fue un OK OK y lanzaron el semáforo sin avisar. Pero podíais tenerlo mucho rato cargando. Es que lo que pasa es que tú no puedes comparar un 2.0, un Low Control de un 2.0 contra un Corvette que es más grande el motor. No, entiendo, pero si no le avisan a Corvette a tiempo, él no está listo para partir. Por eso después lo dejaron enrillar, que calentar hiciera todo el tema. Porque eso nos vamos a estar cargando una hora. Está bien, se entiende. Pero es un tema del semáforo, no de ustedes. O sea, si no avisan, hay algo sin avisar que se puede hacer. ¡Ese pasa mal a mí! ¡Bravo, bravo! 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 Con los buenos tips. Con los buenos tips. Humildemente, segundo, segundo. Bien, Corvette se comportó. Corvette se comportó. Corvette se comportó. ¿Tú crees? Sí, quedó primero. Consigue buenas llantas y es indiscutible. Gracias por venir. Claro que sí, es todo bueno. ¡Qué frío! Así cerramos el día. Ya acabó el evento de piques. Para variar, primera vez que veo un evento de piques aquí en Tacna. De hecho, el primer evento de piques que grabo aquí en el canal. Ha estado muy divertido. Y si quieren ver más, déjenme saber en los comentarios. Porque en Lima creo que hay piques todos los meses. Así que estaría súper chévere bajar por ahí. Déjenme estar en los comentarios. Déjenme un buen like. Compártanlo con sus amigos. Y ya nos estamos viendo. ¡Chao!